No hay agresividad de ellos y de parte de ustedes permitan el acceso. ¿Estamos de acuerdo? Pero no están agrediendo, señora. No, aparte, no nos ha contestado por quién viene. Usted no nos ha contestado por quién viene. Entonces, ¿viene por parte del gobernador? Soy de la Secretaría General de Gobierno. ¿Por eso viene por parte del gobernador? Es representación. Ok. Lo mandó el gobernador. Lo mandó el gobernador. Señorita, soy representante general de gobierno, ¿sale? De la Secretaría General de Gobierno. Estamos viendo de que esto no tiene que ver agresividad de ambas partes. Pero sí tiene que permitir el acceso al tránsito. Usted dijo hace rato que defendiéramos con respecto a lo que pudiéramos. Y lo estamos haciendo ahorita. Señor, utilicen el recurso que corresponde, pero menos esto, que no permitan el acceso. Síganla, señor, que nos entreguen el documento y ya. Ya le señaló las instancias a donde ustedes se van a dirigir. Hágalo de manera escrita. Se lo sentamos, pero hágalo de manera escrita, por favor. Dígame una cosa. Yo voy a ir allá donde me está diciendo. Exactamente. ¿Con qué voy? ¿Con la palabra de él? Cuando vino el juicio, cuando me dio su palabra que no me iba a correr. Diríjese, señor. No, no, no. Hágalo de manera escrita, señores. Y con todo gusto. Hágalo de manera escrita. Hágalo de manera escrita. Hágalo de manera escrita. Hágalo de manera escrita. ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Con la palabra de él? ¿O le voy a decir? ¿Sabe qué? El sindicato citrajo. De manera muy respetuosa, señores. Le dijo que ya estoy fuera de trabajo. Se lo estoy diciendo también, señor. De manera legal, con un documento para que lo podamos hacer. ¿Sale? Sí. Lo que están haciendo también es una violación, señores. A ver, usted venga con un escrito aquí, firmado y sellado por gobernación. Y ok, nos movemos y dejamos entrar al director. Con todo gusto, señor. Con todo gusto, señor. ¿Dónde está el documento? Sin agresión. Supongo. Yo tengo una credencial de esta escuela y dice que ya estoy fuera de ella. ¿Quién me garantiza? Un oficio, ¿no? Un oficio, ¿no? Yo tengo una identificación. Un oficio. No importa si yo tengo una identificación. Y esto, y esto a mí, me acredita el derecho de poder estar aquí dialogando con ustedes. ¿Sabe qué le acredita el derecho en este momento? Es un oficio presentado por gobernación que ya no. Yo tengo credencial del IFE y tengo derecho a las garantías individuales, señor. Entonces, con eso, soy mexicano y se me debe de respetar. Y mi derecho está en juego. Entonces, yo quiero que me lo haga por escrito y con todo gusto accedo. Yo no voy sobre la ley, señor. Yo no voy sobre la ley. Pero lo quiero por esto. ¿Tengo mi nombramiento, señores? Sí, nosotros...